Hemos recibido con gran alegría y satisfacción una donación por parte del Centro de Información, en el cual acá al lado mío está su profesor, José Romero. Nos ha entregado un equipo de computación, el cual incluye monitor, teclado y la CPU, que para la oficina nuestra es de gran utilidad y muy necesaria para poder seguir trabajando, inclusive más cómodamente acá en la oficina y nos llevar trabajo, como uno dice, por ahí al hogar como más de una vez nos ha pasado. Lo primero lo enteramos es que estaba en un equipo, entonces lo que tratamos de hacer con los alumnos, con los materiales reciclados que vamos recuperando, distintos entes nos colaboran con distintos tipos de PC que ya no están andando, y bueno, los alumnos lo reparan, lo acondicionan para estar en una óptima condición y bueno, después buscamos un lugar donde llevarlo y que puedan dar un buen uso. Cuéntenos un poquito sobre la actividad, qué desarrollan, dónde funciona. Bueno, el Centro de Formación está en Piedra Buena y Gobernador Mayer, los talleres viejos o los talleres del Industrial 4, hay distintos tipos de talleres, como carpintería, reparador de PC, electrónica, hay muchísimos. Están abiertos los cupos, se pueden anotar para mayores, son para salida laboral, por lo general la mayoría. Hay diferentes tipos de cursos o talleres, tanto en Rivadavia como en la Escuela 1, la dirección está ahí, bueno, en Piedra Buena y Mayer, y bueno, los esperamos, para todos aquellos que quieran ir, concurrir, son talleres gratis. Nos sirve, bueno, para todo el trabajo que es de la asociación, los registro, para poder ya ir armando y volcando acá todo lo que es la información que uno tenía, ya te digo de nuevo, en nuestros hogares, por cuestiones de que no teníamos un espacio, empezarlos a volcar acá, poder tener ya todos los registros acá incluidos, y no andar a lo mejor como más de una vez con todos los papeles a la cuesta de uno, es más práctico, queda todo guardado acá, y realmente para nosotros era muy necesario tener un equipo de donación, y bueno, gracias acá al profesor, a todo el equipo, a los alumnos que vinieron a instalarlo, Marco, Sebastián, que estuvieron acompañándonos y armando todo esto, a un amigo particularmente mío, y que bueno, gracias a él, hice el enlace con José, que es Raúl Sierpe, así que muchas gracias, y a seguir trabajando, y gracias al apoyo de más de uno que así en silencio colabora y nos ayuda a la asociación a poder crecer. Bueno, esta ayuda también permite poder seguir con las reuniones, los próximos encuentros que ya tienen fecha. Exactamente, tenemos dos fechas, el 26 de agosto, acompañados por la Secretaría de Gobierno Interior, vamos a estar realizando una jornada interactiva de ciliaquía, donde va a estar la asociación disertando todo lo que es enfermedad ciliaca, manipulación de alimento, contaminación cruzada, nos va a estar acompañando dos licenciadas en nutrición, Claudia Quintero y Cristel Cruz, hablando de lo que es la adhesión a la dieta, lo que es la nutrición en la persona ciliaca, y en horas de la tarde, sin saber bien qué horario, por cuestiones laborales, nos va a estar acompañando también el doctor Ariel Cuadrado, quien siempre desde que se organizó, se fundó la asociación, siempre ha sido nuestro apoyo y tal vez el aliciente para poder seguir trabajando. Así que ese día 26 de agosto es en el Complejo Cultural, a partir de las 9 horas hasta las 12 horas, se hace un alto y comienza de nuevo la jornada de 15 a 18, es abierta a todo el público que quiera participar, es gratuita. Y después, por último, también un aviso de que el sábado 10 de septiembre volvemos con nuestras reuniones habituales en la Biblioteca de la Cámara de Diputados, el segundo sábado de cada mes, de 16 a 18 horas, con la alegría de que también este 10 de septiembre va a estar disertando el doctor Ariel Cuadrado, en conjunto con las dos nutricionistas que hace un ratito anuncié, pero sobre ciliaquia tiroides, específicamente esos dos temas, ciliaquia y tiroides, que son enfermedades como al igual que la diabetes, que van siempre de la mano. Entonces los esperamos también para esa reunión y bueno, nuevamente agradecer al profesor José Romero, a los alumnos Marcos y Sebastián que vinieron a armar todo el equipo y bueno, agradecer que siempre confían en la asociación para que nosotros podamos seguir creciendo y colaborando y ayudando en la comunidad celíaca.